¿Qué tenemos? Son los del Poder Judicial. Se han atrincherado, presidente. ¿Alguna petición? Pues me iría muy bien irme antes de las seis, que tengo el cumpleaños del pequeño. De los secuestradores, imbécil. Ah, trae. Les habla el presidente del gobierno. Futuro presidente de Europa y posiblemente el hombre más guapo de todo el hemisferio norte. Señorías, tienen que permitir la renovación del Tribunal Constitucional. ¡Una mierda! ¡Antes muertos que renovados! ¡Venid a por nosotros, cabrones! Pues sí que son inmovilistas, sí. ¡Sed razonables! Llevamos cuatro años así. Si no lo renováis vosotros, lo haremos nosotros por la fuerza con una enmienda de ley. ¡No os atreveréis, ¡Marcheviques! Bonita justicia, ¿eh, presidente? Sería una pena que le ocurriera algo. ¡Sabandijas con toga! Eso que hacéis es inconstitucional. Bueno, eso debería comprobarlo un juez del Constitucional. ¿Tú crees que es inconstitucional? ¡No! ¿Lo ves? ¿Qué hacemos, presidente? Estamos en un callejón sin salida. López, no pueden vacilar así a un tipo tan guay como yo. Tomar por saco. ¿Con qué esas tenemos? ¡És oye! ¡No! 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 Por un pelo. Al final será verdad que tengo una flor en el culo. ¿Estáis todos bien? Mierda. ¿Qué pasa? Amigos, este divertido sketch ha sido una exageración para ver los peligros de politizar la justicia. ¿Verdad, Alberto? Sí, y no sufran. Para grabarlo no se ha maltratado a la justicia. Para nada. Bueno, quizá un poquito sí, ¿no? Pero es la justicia española, no sufre. Ha sido criada para eso, carallo. Aclarado esto, es el momento de renovar el Consejo del Poder Judicial que lleva cuatro años caducado. Venga, ven que te presentaré a los nuevos jueces. Pero ¿dónde vas? Tú te vienes con nosotros. ¿Pero qué dices? ¿Se viene conmigo? ¿Que vienes con nosotros? ¡Que se viene conmigo! ¿Pero qué has hecho tú, tonto? ¿Qué has hecho tú? ¡Pero mira lo que has hecho! ¿Dónde?